Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae al curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso que entro de bien.com. En este vídeo, bueno hoy es jueves 30 de agosto de 2018, son las 13 y 41 hora local de Nueva York. Como veis ya ha pasado la hora del almuerzo, evidentemente el mercado ha abierto, he grabado, yo he grabado mi sesión, la he grabado un poco más tarde pero la he grabado, la he subido a YouTube. He estado trasteando un poco y haciendo algunas pruebas con la plataforma de TFS Mac, que es la que estáis viendo ahora y es el segundo día que la estoy usando. La estoy usando en la cuenta demo, como sabéis, para operar y entonces bueno, me puedo permitir esa licencia de hacer unas pruebas y tal. Y ahora estoy grabando este vídeo con el objetivo de grabar unos minutos de sesión post-launch. Como sabéis, yo siempre opero la primera media hora de mercado, los primeros 30 minutos. Algún día creo que hace un par de días subí una sesión de cierre de mercado, ¿vale? Para que vierais cómo se comportaba el mercado en la volatilidad, qué volatilidad había en el mercado al cierre de mercado, en los últimos 20-15 minutos de mercado. Creo que también he grabado alguna sesión en pleno lunch, o sea, en pleno almuerzo y en el que se veía claramente que no había volumen, no había volatilidad, no había nada, ¿vale? Y ahora, bueno, pues he decidido grabar una segunda sesión del día, por decirlo así, en post-launch. Vamos a ver qué pasa una vez que ha pasado el almuerzo, ¿no? Yo he terminado el día, la sesión que he grabado continúa, lo he terminado en 246 dólares, ¿vale? Estoy satisfecho, contento con una operación solo. ¡Guau! ¡Guau! Mirad Chrome. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿ahora qué pasa? Pues ahora puede pasar cualquier cosa. Evidentemente no va a haber la misma volatilidad que hay al principio de mercado, o sea, no va a haber tanta volatilidad como durante los primeros minutos de mercado, ni tampoco va a haber la volatilidad, que si la hay y hay mucho volumen, que en los últimos minutos. Ahora puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, pues mirad lo que ha hecho Chrome. Desde la 1 y cuarto hora local hasta ahora, pues ha perdido casi 2 dólares, ¿no? Es una barbaridad. Bueno, vamos a dar un repaso a las acciones más activas. Ahora estoy usando la ventana del top 20, que me ofrece TFS, la plataforma que estoy usando. Sabéis que accedo a ella a través del curso que estoy haciendo con TraeNet. Si os interesa el curso y queréis optar a un descuento incluso, yo podría, me escribís y os digo cómo hacerlo, ¿vale? Sin ningún problema. Vamos a ver Chrome en 9, porque está yendo a una velocidad tal, lo que pasa es que el split ahora es muy alto, ¿vale? Pero en 9, por aquí tiene que aparecer un lote ahora importante en 9.0 seguro, ¿vale? Mira, ahí está el 88, 86, 9.1. Bueno, hay mucha presión ahora también vendedora, compradora, están luchando en el precio, el precio no se mueve, el SPY está ahí un poco ahí, ¿vale? Mirad qué gráfica de 5 minutos. Chrome podría romper 9 con fuerza, lo que pasa, porque tiene todas las papeletas, pero el rally que ha hecho es tan grande, ha roto ya dos enteros, ha roto el 11, el 10, que rompa el 9 ya me parece un poco exagerado, ¿vale? Pero bueno, todo es cuestión de ver el level 2 y ver si el level 6 se imprime operaciones. Si eso ocurre y se consumen los lotes de compradores que aparezcan aquí, pues es posible que lo rompa, que lo rompa con fuerza. De momento está estrechando, está consolidando y estrechando y eso es bueno, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, si se llega a 9.0 y empiezan a consumirse los lotes que aparezcan ahí. Desde luego, madre mía, está siendo el momento de Chrome. Muy bien, no sé si es que a lo mejor presentaba informes de resultados hoy, lo hizo ayer, la verdad es que no lo sé, voy a verlo en la web. Sabéis que el curso de Bion Trading, además de, bueno, tenéis el panel servo predictivo, como le llamo yo, que está francamente bien, y donde hay un montón de información de acciones activas, ganadoras, perdedoras, bueno, Chrome es tendencia ahora en Stop Twist, como veis también, ¿vale? Eso lo muestro yo aquí y no sé si es que por aquí habrá, presentará informe de resultados, pues no, no sé, no sé qué habrá pasado. No sé. Bueno, en cualquier caso, a ver el chat, no hay nadie conectado, es un chat online, podéis acceder a él a través de la web. Bueno, Chrome se ha ido, ¿vale? Mirad, haremos la máxima perdedora en el hashtag, esta es la columna de las activas y además va a ser la columna de las perdedoras, como veis aquí. Vamos a dar un repaso a las perdedoras. Esta Chrome, como menos 26,8%, que la además de hemos visto, ¿vale? Que hay RK, GAL, TGP, DLTR. Bueno, veis poco volumen y poca volatilidad, ¿vale? Estamos viendo las perdedoras del Nasdaq, por eso ahora es interesante ver las activas, ¿vale? bueno y además mirad el SPY lo que está haciendo o sea, poquísimo volumen el del SPY, poquísimo no lo siguiente muy poco volumen, está en 0,08% abierto el día con menos 0,19% está yendo a cerrar el GAP, vale, bueno si le hago un film aquí lo vamos a ver, lo mejor eso es, veis abierto por aquí abierto por aquí está a punto de cerrar el GAP, vale y termina de entrar en positivo pero muy poco volumen muy poco volumen bueno sigamos viendo las acciones activas con el perro detrás amenizando un poco la sesión y con Chrome a ver cómo va, bueno pues ahí está Chrome ahí está Chrome, el punto 50 ha rebotado está bastante bien oye pues a lo mejor puedo buscar el 9 y está dando un stop a la 10 céntimos solo, la voy a operar con mil acciones ¿sabes por qué? porque tener un stop que es el de la propia vela a 10 céntimos solo ha rebotado en 50 y eso puede ser síntoma de que vaya a buscar el 7 del 9 vale voy a preparar un lote de 500 para salir rápido para salir con un parcial vale vamos a ver tiene buena pinta Chrome 100 dólares y me quito el parcial vamos me quito el parcial de 500 me voy a preparar un parcial va a romper el 9 lo voy a romper y yo voy a estar dentro me encanta me encanta aparece un lote tiene que aparecer un lote por aquí fuerte si no va a rebotar con fuerza que eso también lo puedo hacer va a romper 9 chicos va a romper 9 veis el tamaño 6 lo que está haciendo imprime 9 imprime 9 imprime 9 sube mucho el volumen lo ha roto muy bien un parcial de 300 me quedan 200 ala y a disfrutar de la operación muy bien muy bien Chrome bueno hemos estado en el momento adecuado mirando la acción adecuada vale y esto la verdad es que es así bueno voy a quitar el parcial ya porque está haciendo un pullback quedan 20 segundos de esta vela y no quiero perder estos céntimos me lo voy a quitar en 3 2 1 fuera vale 154 dólares en Chrome pues bueno a ver ¿qué ha pasado aquí? no sabía si iba a romper 9 pero lo que sí ha pasado aquí es que ha tocado en 9 dos ocasiones se ha aproximado en tres ocasiones y ha ido a corregir ha hecho un pullback fuerte esto es lo típico que toca el entero ¿vale? era el tercer entero que iba a tocar ya en menos de una hora desde 1 y cuarto hasta ahora mirad que maravilla sigue bajando y lo que ha pasado es que yo pensaba que iba a rebotar iba a remontar toda esta caída aquí ¿vale? pero no ha llegado a la media rápida sabéis que yo uso cuatro medias una media de 200 que es esta que la uso una media exponencial de 200 pero es que es la que usa todo el mundo y hay que usarla el BWAP porque lo usa todo el mundo y luego yo uso dos medias rápidas que me ayudan a posicionar el precio la acción en el gráfico que es una media de 8 y de 21 son dos números que me gustan podría ser de 5 y de 15 ¿no? o sea me da igual pero 8 y 21 me gustan pues porque son dos números de Fibonacci y bueno pues los llevo usando ya unos años y estoy acostumbrado a que me ayuden a posicionar el precio en el gráfico ¿no? y como siempre digo a excepción de estas medias que también lo son para mí ¿vale? importantes pues ya sabéis que hay momentos en los que en los que la acción hace cosas ¿vale? o mejor dicho en los que las probabilidades de que pasen cosas le pasen cosas a una acción pues se incrementan ¿qué momentos son? pues son los momentos en los que la acción está cerca de la media de 200 está cerca del BWAP lo va a atravesar por arriba o por abajo o en mi caso que esté cerca de estas medias o por ejemplo y hablando ya más del precio que esté cerca del punto 50 a ver cómo se comporta en el punto 50 y en el entero en el punto 0 en los enteros esos son los momentos en los que la acción en los que las probabilidades de que ocurran cosas en una acción se incrementan oye a lo mejor no pasa nada ¿eh? a lo mejor llega llega al BWAP lo atraviesa con calma o rebota o a la media de 200 o llega al punto 50 y aquí no hubiera pasado nada hubiera seguido para arriba hubiera perforado esta media y esta también no pasa nada pero como yo sé que son momentos en los que la probabilidad de que ocurran cosas es mayor pues estoy atento entonces yo he entrado en esta vela hemos entrado por aquí más o menos en 21 bueno no exactamente en 21 o sea si lo tengo aquí los precios medios de entrada como nada más no he agregado eso he entrado a 9,21 ¿por qué? pues porque me estaba dando un stock de 20 céntimos considerándolo al punto 50 pero si lo consideraba con la propia vela que era esta me estaba dando un stock de unos 10 céntimos 14 céntimos ¿no? y como ha rebotado al 50 y le he visto con tanta intensidad vendedora he dicho oye pues voy a arriesgar y el riego pues me ha salido bien la operación me ha salido bien y le hemos sacado entrada con un lote de mil acciones y le hemos sacado 154 dólares ¿vale? está bastante bien perdón vamos a ver las activas esto ha pasado con Chrome porque no sé porque no sé el motivo a ver a lo mejor también lo pone porque ¿sabéis lo que pasa? que también tengo las noticias a ver en el lateral de la web tengo las noticias así como últimas noticias más importantes no aparece ninguna así de de Chrome no sé la verdad que no sé por qué tiene tanto volumen ahora Chrome no tengo ni idea ¿vale? a lo mejor habrá salido una noticia sobre Chrome o habrá la verdad que no tengo ni idea pero bueno me da igual sabéis que en el mundo al hacer scalper al hacer scalping mejor dicho o los scalpers no tenemos que estar pendiente de al momento de las noticias no sé qué o sea sí está bien saber cuál es el calendario económico de Estados Unidos que pueda afectar Wall Street que también lo tenéis en mi web pues está bien saber cuando una compañía presente informe de resultados pues está bien si hay alguna noticia que puede salir en cualquier diario a nivel nacional importante sobre Facebook Twitter Baba American Airlines que son así las más comerciales Ebay por ejemplo ¿no? pero realmente tampoco tenemos que estar pendientes ni con un monitor escuchando la la CNN constantemente ¿no? o Blomber ¿vale? tampoco hace falta que estemos así ni mucho menos simplemente estar viendo acciones ver cuáles son las más activas las más perdedoras las ganadoras y operar en consecuencia ¿vale? y ya está y decidir si el momento en el que operar pues se va adecuado o no bueno no veo nada vamos a dar un repaso a las activas del NICE NICE y Amex Amex lo absorbió el NICE o sea en Wall Street operan Nasdaq que son las tecnológicas el NICE que son las industriales y luego el Amex que era otro mercado que había lo que pasa es que fue absorbió por el NICE ¿vale? entonces NICE y Amex pero bueno estoy preparando un pequeño vídeo con la historia de Wall Street como introductorio a otra serie de vídeos que estoy preparando para explicar un poco más lo que es el trading no va a ser un curso de trading porque porque yo no soy un profesional de esto ni me dedico a esto pero si son unas píldoras al menos de lo que algunos conceptos que ya he aprendido de trading pues para compartirlo con vosotros y ya está sabéis que la web se llama curso de guión trading pero por pura por pura cuestión de SEO de posicionamiento yo realmente o sea yo lo que estoy haciendo ahora es un curso con otra empresa ¿vale? que yo he pagado y que yo soy alumno de ellos y lo que estoy haciendo es pues gracias a ese curso y a una guardia bella con ellos pues puedo usar una cuenta demo para poder grabar sesiones y ya está pero pero yo no imparto ningún curso ¿vale? eso tenlo claro porque no me dedico a eso ni soy profesional profesional yo podría explicar como opero que yo creo que más o menos lo explico en todos los vídeos es sencilla mi forma de operar no me complico mucho la vida hay algunos traders que les parecerá bien a otros les parecerá mal y les estaré encantado de que les parezca mal cada uno puede operar de una forma y el cron se ha estabilizado un poquito ¿veis? por aquí lo que ha pasado es justo lo que os he dicho antes lo que podía haber pasado aquí ¿no? lo ha roto lo ha roto un poco con fuerza pero ha llegado hasta el 8.79 8.82 perdón que es el mínimo de la sesión ¿vale? y ahora ya se va a recuperar está claro se va a recuperar el precio se recupera y además las medias se están acercando ¿veis? aquí no aquí la media se acercaba pero con me refiero a estas dos esta distancia se reducía pero ahora ya aquí si ya se ve como el precio pues se va el volumen va a ir disminuyendo ¿vale? y el precio poco a poco va subiendo las medias se van acercando siento más claro el precio de que se va a recuperar vamos a hacer un repaso al dinosaurio a ver cómo va Tesla Tesla está a menos 1.9% aunque Elon Musk dijo que no le iba a sacar de bolsa hace unos días hace un par de días creo NVIDIA Netflix Netflix en la gráfica de 5 bueno Netflix ojo tiene un recorrido interesante hasta el hasta el BWAP o sea podría romper la media de 200 no veis por ejemplo Netflix ahora está en la media de 200 entonces yo ¿qué haría con Netflix? pues yo la estaría observando porque además qué casualidad que está en la media de 200 sesiones la estoy tocando y está en el entero 373.0z bueno pues yo esta si tuviera otro monitor porque ahora estoy operando con un monitor solo con un portátil yo creo que ya esto ya lo sabéis y se aprecia ¿no? lo tengo todo así como todo muy junto pues lo que haría sería ponerme Netflix en otro gráfico otro monitor y la estaría observando porque está cerca de la media de 200 sesiones y cerca del entero del 373.00 y son dos momentos en los que las probabilidades de que ocurran cosas pues se incrementan además el SPA ahora está un poquito más a la baja y es posible oye pues que ayude a Netflix a bajar Netflix está en positivo no estoy diciendo que vaya a entrar en negativo ¿vale? la acción pero es que fijaos que tiene un recorrido de dos dólares hasta el 371 que es donde está el big one más o menos y la gráfica de cinco minutos es igual ¿vale? o sea que bueno oye pues a lo mejor Netflix de repente ahora corrige rompe la media de 200 y baja no sé es una hipótesis ¿vale? ya sabéis que esto al final son cada uno se inventa su historia y si luego sale bien pues bien si sale mal pues decimos ah bueno sí claro es que esto puede pasar el mercado es impredecible bueno esto el trading es así ¿vale? y ya está o sea no hay ninguna AMD alquiere de 25 pero poca volatilidad ¿veis? la proyección es al 2490 el mínimo lo tienen 2476 esto es para operarlo con 2000 o 3000 acciones y arañar 10 céntimos ¿no? y arañar 200 o 300 dólares pero yo no opero con 2000 lotes de 2000 o 3000 acciones yo opero como máximo con lotes de 1000 acciones ¿vale? bueno pues creo que me ha salido bien me ha salido bien esta segunda sesión ¿vale? del día 30 de agosto de hoy en un horario post launch veis que no hay mucha no hay mucho movimiento no hay mucho volumen en las acciones hemos encontrado Chrome de chivipa ¿vale? fijaos como se movía Chrome luego si queréis revisarlo en el vídeo se movía había un montón de volumen un montón de operaciones cruzándose en Chrome eso es lo que yo quiero en una operación en una acción eso es lo que yo quiero que se mueva mucho 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 y si luego el sprint que tiene pues es de 4 o 5 hasta incluso 10 céntimos oye pues mejor porque eso le da a la acción una volatilidad que a los scalpers pues nos interesa lo que pasa es que es complicado operar estas acciones ¿vale? y tener mucho cuidado y controlar y gestionar muy bien nuestro riesgo por operación porque si no se te puede dar la vuelta y en una jugada perder fácil 2.200 dólares ¿vale? a mí me ha pasado un montón de vida os lo digo ya hablando de la experiencia que tengo que ya son unos pocos años os voy a dejar espero que os haya gustado esta sesión si tenéis alguna duda sobre la plataforma el curso que estoy haciendo si lo queréis hacer por solos también o si queréis usar esta plataforma o incluso si queréis participar en el reto para traders que también estoy promocionando que es muy sencillo y gracias a las cuales podéis conseguir una cuenta real para operar pues podéis con esta plataforma por supuesto me podéis escribir o podéis ver el reto para traders en la web y os podéis inscribir es gratuito y no tiene ningún tipo de costo espero que os haya gustado esta sesión y nada más cualquier comentario o crítica constructiva o adductiva dejarla en los comentarios de vídeo escribidme un correo ¡HASTA LUEGO!